Un recuerdo del liceo, pues tendría que decir de todas las ocasiones que he estado en el liceo. A lo mejor, aparte de esta nueva, de la que hemos vivido esta noche, que ha sido muy calurosa y muy interesante, quizás destacaría una en la que, no sé por qué razón, me puse una corona, y entonces tuve la sensación de que me auto había coronado y, curiosamente, los días siguientes, las críticas o crónicas del concierto decían, Luz se ha coronado, la reina del liceo. Todos los recuerdos que tengo de mis actuaciones en el liceo son memorables. Siempre me he sentido muy cómoda. Es un teatro que, desde el escenario, parece que te acoge, a pesar de que sea muy alto, etc., pero la sensación es siempre muy cálida, muy acogedora. Gracias. 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 Gracias.